¡Qué gran cuajito! ¡Aplausos! ¡Gracias, mi público! ¿Viste todas las personas que están en el público? ¡Qué mucha gente hay ahí! ¿Dónde está la gente de Vegabaja? ¿Dónde está la gente de Coamo? ¿Dónde está la gente de Bayamón? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Dónde está la gente, maricao? ¿Maricao? Yo dije un nombre, tú dijiste un montón y yo dije, se me ocurrió. No, 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 no. Siéntese tranquilito, siéntese. Descansen, descansen. Me maría. Los estudiantes, ¿cuántos sacaron A el año pasado? ¿Cuántos me están mintiendo ahora mismo? Yo soy estudiante de A. ¿Sí? Sí. A veces voy a las clases, a veces hago las asignaciones, a veces puedo, a veces no puedo. A veces me cuelgo. No, no, no. ¿Mire qué? ¿Qué es tu vida? ¿Qué hay de nuevo? Pues nada, porque te gustó el regalito que te traje. Te traje cinco paquetitos de Café El Coquí. Te los puse en el carro. Están en el carro. Café El Coquí, el mejor de Puerto Rico. ¡Muy bien, uy bien! Mira, pero tú subiste, tú viste, yo tengo una gisa terrible, yo no he podido parar de reírme. ¿Por qué? Pero tú no viste las fotos, tú no supiste del Jebolú de Alex DJ en la motora con Jafi Ayer. Bueno, aquí comentamos de que Alex DJ tenía que llegar a una actividad. Morse me dijo, ahí van dos extranjeros, ahí van dos extranjeros, ahí van chinos, ahí van chinos. O sea que realmente sí se montó la motora. Sí, yo tengo la prueba y la evidencia. ¿Hay foto, hay foto? Yo tengo, espera, Morse, ven acá, Morse. ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Hey! ¡Pónchalo, pónchalo! ¡Pónchalo, pónchalo! ¡Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a morir! ¡A reír, a reír, todo el mundo va a reír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para, para, 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 para! ¡Amarillo, amarillo, amarillo es lo rico! ¡Amarillo, amarillo, amarillo es lo rico! ¡Cuidado, cuido que es viuda! ¡Cuidado que es viuda! ¿De verdad? ¡Sí, soy yo! ¡Es viuda tan joven y viuda! ¡Quisiera hacer todo lo que hizo el muerto menos morirse! ¡Nero! ¿Qué pajo? ¿No viste la foto que te trae reportaje puerquerístico del Puercorazzi? No, no lo he visto. Soy el Puercorazzi. Tú puedes cambiar el programa ahora. En vez de lo sé todo, todo Puercu. ¡Hoy soy fuera de todos los productos míos, Puercu! Ahora es todo Puercu. Es una variación. Si me dan dos horas, serían dos horas Puercu. ¡Eso sería terrible! Ahora mismo están considerando. Ya están considerando, los negros. ¿Tú tienes la foto? Alex se montó en la motora con Jaffi. ¡Ponme la foto! ¡Eh! ¡Ahí está ya! ¡Mira la manita! ¡Mira la manita! ¿Dónde va? ¿Pasa que esa motora... ¡Mira! ¡Eh! Mira para allá, mira para allá. ¡Qué barbaridad, papá! Mira, es que ayer estuve a las cinco... Tenía que estar a las cinco de la tarde en el Conquistador, en la convención... Tenía que estar animando a las cinco y la única manera de llegar de aquí a las cuatro a llegar a la... Era en motora y mi amigo Jaffi me llevó. Y se sintió bien, todo bien, todo chévere. ¡Eh! Vale, papá, dicen que eso iba pegadito, parecía que tenía velcro. Ese lo apretó que Jaffi llegó con cintura 36 allá. Pero no te voy a decir eso, papá. La próxima vez que tú vayas para una actividad así, tú me llamas a mí. ¿Por qué? Porque yo te gento la puerconeta. ¿Tú tienes la puerconeta? ¿Tú no has visto mi puerconeta? No. ¿Tú quieres ver mi puerconeta? Quiero ver su... ¡Ah! ¿Quieres ver mi puerconeta? ¡La tengo así cala! ¡Ah, mira ahí la tiene ahí! ¡Mírala ahí! ¡Guau! Ahí ya se la había agentado ese tipo, pero me la pa' poco me la parte por medio, por el peso, mira. ¡Ay, mi amor! ¡Esa es la puerconeta! ¡Tengo más! ¡Mira, tengo otra más! ¡Mira, mira, tengo la otra! ¡Dame, dame, dame! ¡Porque ya yo tengo sucursales! ¡Mira la otra! ¡Esa es para agentársela a Ale, porque Ale dice que iba por ahí a su... ¡Aaaah! Dicen que cada vez que la motora hacía así para el lado, él hacía... ¡Aaaah! Es que son rápidas, son rápidas. ¡Ay, que tú sabes que este tipo no tiene consideración! ¡Jafi es un sucio! ¡Mire, me extraña que usted haya llegado al programa y no me haya ofrecido ningún producto, porque usted tiene productos para todo. Bueno, el primero que te voy a ofrecer es que para todos esos fanáticos de Morse y de Cuajo, ¡Ajá! ¡Este sábado! ¡Este sábado! ¡Nos vamos a estar presentando en el negocio El Deportivo! En Arecibo, desde las 5 de la tarde. Eso queda en el barrio Rodríguez Olmo. Desde las 5 de la tarde van allá en Puerto Abre, el show de Morse y Cuajo. ¿Y dónde más? Y voy a estar... Espérate, déjame a mí de hablar, déjame a mí, que tú te llegas y tú te quieres quedar con todo. Mira, y vamos a estar en Maunabo, vamos a estar en el negocio Candela Bar and Grill, que eso va a haber allí homenaje a Juan Gabriel. Muy bien. ¿Al ladito de Mauna Caribe, Cuajo? Al ladito de Mauna Caribe, frente a la playa, allí va a haber imitación de Juan Gabriel, va a estar la familia, la family band, y va a estar el show de Morse y de Cuajo. Muy bien, pero ya lo saben, aprovechen este fin de semana con Morse y Cuajo. Y bueno, vamos a una pausa. ¡Para, para, para! No podemos ir a una pausa hasta que yo no te diga esto. Tráeme la vieja y te la doy nueva. ¿La robot? Me traen la robot vieja y te la llevo nueva. Y pueden accesar a nuestra página de internet www.robotpr.com. Muy bien, vamos a la panza. ¡La más que chupa! Bueno, estamos aquí compartiendo y pasando la vida en gana con gana. Y recuerden que si quieren venir al programa 2, 2, 1, 5, 6, 3, 7, ¡avanza! ¡Avanza y vengan al programa! 2, 2, 1, 5, 6, 3, 7, para que disfruten con nosotros. ¿Quién está por ahí? Sebu, pero por favor, llama al 911. ¿Qué pasó ahora? Que yo sin ese puerco no puedo estar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cuajito? ¿Llegó Cuajito? No, no, ¿alguien ha visto Cuajito? ¿No está por ahí? ¿No está por ahí abajo? ¡Pero no es posible! ¿No está por ahí? Yo tengo ganas de llorar, yo tengo ganas de llorar. ¿No está por ahí abajo? Yo estuve ayer con ellos en Maunabo, allá en Candela, y había una gente mirándolo, porque es una lechonera, Candela es una lechonera, y había una gente mirándolo, pero no sé, realmente después no lo vi. Yo no lo he vuelto a ver. ¿En serio? ¿No está por ahí abajo? Verifiquen, él es chiquito, bajito. Mira a ver si alguien le encuentra, mira a ver si alguien le encuentra. ¿Ese por ahí abajo? Él no está chiquito o nada. No está chiquito o nada. ¿Ya chiquearon? ¿Ya chiquearon? ¿Está por allá, señora, no está por allá? ¿No está allá abajo, no está allá abajo? ¡Señora! Mira, 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 que está aquí, mira, que está aquí adentro. No, no digan eso. Señora, ese es el cuajito, ese es su marido. Mira, confundiendo a Cuajito con el marido de ella. Mira, no, no he visto a tu hermano, en serio. Mira, 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 mira. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás metido? Yo no puedo. ¿Qué te pasa ahora, animal? ¿Qué es lo que te pasa? Que tú no me has planchado, no me has cocinado, tú no me has lavado, tú no me has hecho desayuno. No me has hecho desayuno ahora mismo. ¿Qué te pasa? Tengo un ataque, tengo un ataque de ahí porque me está matando. Pero hay unos remedios para eso. ¿Alguien sabe de un remedio para el hipo? ¡Ey! ¡Mu, mu! ¡No me pasan! No me... Hay gente que los asusta. Me gustan las orejas. ¿Por qué? Mira cómo le hacen. ¡Aplaude, aplaude! ¿O vale el otro remedio? ¡Aplaude, aplaude! Venga, venga, dígamelo porque no sé qué hacer. Yo quiero remedio porque el doctor me dijo que bebiera agua al jefe. Agua al revés. Sí, que cogiera, que bebiera agua y no pude porque se me dañó, se me fue por la nariz. Tengo fe. Yo no tengo hipo, animal. Agua. Oye. Oye. ¿Tú tienes hipo, papá? Se me ha bañado. Se me ha bañado. La giza. La giza quita. Llegué a dañarle el micrófono, se le iba el suelo. Ay, ay, ay. Mira, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Venga para acá, pero venga para acá para que todo el mundo lo vea en Guapa o Guapa América. Pues claro que ella tiene el remedio. ¡Claro que ella tiene el remedio! ¡Claro que tiene el remedio! El remedio para mí tiene ella. No, no es para su hermano. ¿Cuál es su nombre? Ginny. Ginny, ¿qué puedo hacer con el fuego? Un hilito en la frente. Un hilito en la frente. Con un chavito también. ¿Y qué hace uno? Mira, pócale un billete 20 en la frente que yo se lo quito. ¿Y tiene que sacar la lengua para arriba o más? No, pegar el hilo con la saliva. Pegar el hilo con la saliva. Bueno, producción, si hay un hilito por ahí para que lo pegue eso, pues lo ponemos. ¿De verdad, mi amor? ¿Tú haces esas cosas? ¿Tú te atreves a pegarme el hilito a mí con la saliva? Gracias, mi amor. Gracias. Te pido disculpas por el puente. Un chavito en la frente también. ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! Mira, yo pregunto remedio. En mi vida había escuchado esas cosas. En total, yo tengo los... Mira, a ver. Mira, aguanta la respiración, aguanta la respiración. Ahí, mira, a ver. Porque así no puedo hacer la sesión contigo así. Mira, se está poniendo violeta. Gracias, Alex. Gracias. Un poquito mojado, un poquito mojado. Mira, se está muriendo. Escucha cómo hace el corazón. Ya, ¿estás bien? Está aguantando la respiración. Ya, 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 suelta, pero suelta. Eso es lo mejor. Mira, lo mejor que yo tengo. Eso es fácil. Esto es una pesadilla ahora. Hace una sección con este con hipo. Mira, negro, eso es fácil. Tú coges un poquito de gofio. Ajá. Te lo metes en la boca y dices, fósforo. O si no, tú coges un poco de agua con pimienta y te lo metes por la nariz. Con un sorbeto. ¿En serio? Papá, no, no se te quite el hipo, pero te va a dar una alergia del diablo, papá. Y si no, tú te metes una botella de jón caña, papá. Ah, no se te quite el hipo, pero con las hendillas te duermes y se te olvida. Papá, tengo los productos nuevos. Acuérdense a todo el mundo que tengo los nuevos productos. Mírate esto, papá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, producto, eso es achote puercú. ¿Esto es solo achote? Pues acuérdate, papá, que tengo el achote, porque mira, ¿viste la modelo que tengo? Tengo una modelo que está que estilla, papá. Yo te voy a decir la verdad, como esa modelo, eso es lo último de los muñequitos. Yo estoy enamorado. Un momentito, mi amor. En cuantito. Esa modelo se para ahí. Todo el mundo tiembla. Todo el mundo tiembla. Mira, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mi modelo puercú? Ahí está, ahí está. ¿Este es mi modelo puercú? ¿Sí? No, paso. Yo no quiero ese tipo de modelo. Dale, dale, dale a esa palabra bolsada. Un aplauso a José, que cumple años en el día de hoy. ¡Eso! ¡Eso! Quiero oír vos. A toda esa gente que nos está viendo, acuérdense que el robot de Puerto Rico, tú le llevas la vieja y te dan la nueva. Mira, él no se dio cuenta, pero ya se le quitó el hipo. ¡Se me quitó el hipo! ¡Se me quitó el hipo! ¡Se me quitó el hipo! ¡Susagro! ¡Danilo! ¡Danilo, avanza, bendito sea! ¡Qué lento tú te estás poniendo! Esta es la vejez. La vejez tú que tienes, la vejez tú. Y lo que te quiero tanto. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Es que tú y yo no hemos hablado de un tema importante esta semana? Pues vamos a hablar de ti. No, 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 de mí no. Un tema importante eres tú. Vamos a hablarle temas importantes. ¿Cuándo es la boda con Nicole? ¡Eh! ¿Cuándo es la boda? ¡Eh! ¡Yo quiero llevar los anillos! ¡Yo quiero llevar los anillos! ¡Yo quiero llevar los anillos! ¿Tú sabes lo que pasa? Que invitar un puerquito a una boda es peligroso. O sea que yo no voy a tanto. Porque la gente empieza a consumir diferentes cosas. Y después por... Como las 11... ¿Viste las cosas que tú haces? Viste, viste. Qué cosas buenas. Ella está ahora tan contenta contigo porque... Yo no le voy a decir que tú me dijiste fecha. Si me tocan el tema hoy. Adolfo y tú. Adolfo y tú. Van a apagar. ¿Tú no quieres que te toquen el tema? ¿Ah? ¿Tú no quieres que te toquen el tema? No, a mí no me molesta tocar el tema. ¿Y qué tú quieres que te toquen? ¿Qué pasa? Estoy hablando. Yo quiero que me toques el tema de tu escuela. Tú ves tan bien que estaba la conversación. ¿Cómo va la escuela? La escuela va muy bien. ¿Sí? Sí, el que está mal soy yo. La escuela está perfectamente donde la dejé. Lo que pasa es que hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Qué no entiendes ahora? La matemática me tiene loco. ¿O sí? Yo no puedo estar así. Tú sabes que yo soy bueno en matemática. ¿Tú eres bueno en matemática? Yo soy casi, casi contable. Ah, ¿verdad? Que tú eres casi, casi contable. Por eso tienes tantos negocios. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema para ayudarte? Pues me dieron un problema de matemática. ¿Cuál? Mira, ¿por qué la matemática no madura ya? ¿Por qué? Y se aprende a resolver los problemas ella misma y uno no tiene que estar resolviéndole los problemas a uno. Ay, no se asangaron. No se asangaron. ¿Cuál es tu problema? El problema ella me mandaron a decir que cuál era. Era 5 más 2 dividido entre 2. Y yo de verdad no sé. Yo no sé. ¿Usted no sabe eso? No. Déjame buscarle a una persona rapidito. ¿A quién tú vas a buscar en el público? Caballero, por aquí. Búscate una que tenga cara de matemático. Caballero, ven acá. Usted, caballero, ven acá. ¡Márgame! ¡Nadie diga nada! ¡Un muerto! ¡Nadie diga nada! ¡Nadie diga nada! ¡Un muerto hablando de un muerto! ¡Ven acá hermano, ven por acá! ¡Nadie diga nada! Yo no puedo creer como la mitad de la clase acaba de sacar el teléfono. ¿Tú eres...? ¿Tú eres...? Oye, para nuestra época te acuerdas era Tesax Instruments. Mira tú, pero una pregunta. ¿Tú eres soldado? ¿Cuál es su nombre caballero? Adriel. Adriel. Usted tiene chavo, tiene nombre de gente. Te voy a cambiar la pregunta para que la contestación que te dijeron sea otra. Después que se la aprendió en el celular. Ven acá. ¡De chavo! Ven acá. ¡Nadie diga nada! ¡Con esa cara! Te voy a dar un premio y nadie diga nada. Con esa cara de que matemática no va nunca. ¡Me gustan las pantallitas! 32 más 33 dividido entre 2. Con calma. 32 más 33 dividido entre 2. Eso no lo saco yo ni con el celular. ¡Échale para acá para que te vea! 32 más 33 dividido entre 2. Tiene cara de boxeador, mira cómo se pone. 32 más 33. No, es que estoy hablando para que los compañeros no te digan la contestación. ¿Total vez no la tiene? Yo de mente la saqué. 32.5. ¡Se lo llevó! ¡No es! Acuérdense que hay que estar sumando poquito a poco. Se lleva un certificado de 2, 3, 4, Happy Play. Así que te veo por allá de miércoles a domingo. Te lo entregan ya mismito. Gracias. Y que sigan para adelante ustedes que están haciendo excelente trabajo. ¡Qué clase de monstruo! ¡Ey! ¡Este es el buen monstruo! ¡Para, para, 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 para! Si no te gusta como huelo, ¿por qué me huele? ¿Qué pasó, papá? Y eso que no es Frescomán, el que me está hueliendo, que es esa pelota de nariz. ¡Qué pasó, papá! ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias a Dios. Ven acá, yo sé que, este, pues, de verdad te quiero decir que, yo sé que lo que tú estás pasando no es fácil, y yo estoy en solidaridad contigo, y yo estoy aquí como están los hermanos y los amigos para estar contigo en este momento. Y he puesto todo mi conocimiento. ¡Guau! Este, yo no sé de qué estás enterado. Bueno, es que yo estoy enterado. Todo el mundo, Puerto Rico entero, está enterado de por lo que tú estás pasando, y yo estoy aquí en solidaridad contigo, y yo no te voy a dejar todo, todo mi dinero y mi conocimiento lo puse en este producto para ayudarte a ti, mi nuevo producto. Así que pase por aquí mi producto. No sé, no sé de qué estás hablando. Léelo, léelo. Yo quiero que leas esa etiqueta. Dice, eh, jugo de cebolla para hacer crecer el pelo. Papá, eso es tu jeba. Yo me estrujo. Tu jeba. Yo me masajeo tu jeba. Cinco veces al día. Antes de acostarte, acuéstate con la cabeza para abajo y estrujate con tu jeba. Usa los diez dedos con tu jeba. ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 No te voy a soltar, no te voy a soltar. Pídeme perdón, pídeme perdón. No te pido nada. ¿Qué? No te pido. Suéltalo, por favor, suéltalo, suéltalo. Pide perdón, pide perdón. Pe, 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 perdón. Como anoche quedó. Para que tú lo sepas. 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 ¡Francis! ¿Francis, estás bien? Como tú estás, mi amor. Muy bien, fíjate. Mira, ¿y dónde está mi papá? Tu papá fue a tomarse algo porque se quedó sin voz. Estaba cantando el coro. ¡Ay! Tú y tu hermano deberían seguir los pasos al tigre. ¿Sabes por qué? Porque él no hiede como ustedes, hermano. Porque él es un tigre. Y nosotros somos puercos. Están brutales. Si le llega un orcito por ahí medio raro, ya saben quién es. Pero se les quiere mucho. No me hagas hablar. Si sale un orcito malo, ¿de dónde puede salir? Quédate callado. Pues, pero es que tú me estás tirando a mí. Pues... ¡Ey! Me estoy adelantando. Una pregunta. ¿Danilo es que está así o es que está en el baño? No, en todo caso, el que aún ha salido del baño en el día de hoy soy yo. Sí, Francis te enfermizo. ¿De verdad que tú tienes el estómago con fiongo? Exactamente. ¿Tú tienes dolor de estómago y el de estómago? Este es el... El intestino. Pero estoy aquí. Estoy aquí. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, mira, yo de verdad, de verdad estoy bien contento. Hoy no tengo problemas. Hoy no hay nada. Y fui a la iglesia. ¿Fuiste a la iglesia? ¡Claro que fui a la iglesia! ¡Qué bien! ¡Oh! Y atendiste. Claro que atendí. Sí, porque hay gente que se despista, empieza como que... ¿Atendiste y de qué hablaron? Había una señora al lado mío que aquello abostezaba, que parecía que... Cada vez que hacía así, le pasaba la página a la vida del padre. Pero ¿sabes qué? No se debe ofender por eso. Porque bostezar significa que quieres prestar atención. No, bostezar significa que estás abujido como el diablo. No, no, no. Búscalo bien, búscalo bien. ¿De verdad? O tienes hambre o quieres prestar tanta atención que tu cuerpo dice... El problema es que se pega, el abostezo se pega. Tú haces así. Para ver quién abre la boca más grande, ¿verdad? Yo te digo una cosita, yo a veces lo hago de maldad y el padre ya empieza... No. Pero eso no es nada, eso no es nada, eso es para jugar. Mira, el padre estaba hablando allá. ¿De qué? Del adulterio. Horrible. Horrible. Que no se puede adulterar. No. Y eso lo dice en Éxodo 20-14. Exacto. Estaba hablando de eso él. Uy, mira, hablaste sin mover la boca. No. Soy ventrículo. Qué interesante. Soy ventrículo. A mí no me sale casi, bueno. Deja de... ¿Estoy moviendo la boca o no? No, estoy moviendo la boca. Ah, la moviste. Está hablando con el estómago. Para que tú tienes el estómago trinco hoy. Sí. Lo sabes. Mira esto. Estaba hablando. Tú no eres adultero. Claro que no. Qué barbaridad es esa. Porque dicen que los adulteros no entran al cielo. Exactamente. No entran. Y Danilo no es adultero. Jamás. O sea, yo doy mi brazo. O sea, yo meto mi mano en fuego para comprobarle que él no es. ¡Papi! ¡Papi! Ahí viene, ahí viene. Que venga mi papá, que yo lo necesito. ¡Papi! ¡Llegó mi papá! ¡El mío! ¡Eh! 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 ¡Qué divertido! ¡Para, para, 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 para! ¡Vaya papá! ¡Llegó la bestia! ¡Intern! ¡Papi! ¡Papi, yo soy un puerco que vengo de la Inter! ¿Usted estudió en la Intel? ¿En cuál? No, no, que vengo de la Intel Pasé por allí ahora ¿Qué pasó, animándote? Tú no estabas en el baño ¿Dónde fue que tú estudiaste? ¿Dónde fue que tú estudiaste? Yo en el Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo ¿Oh, sí? En el CUTA ¿Es verdad? Pero lo que pasa es que me colgué No se ofenda, no se ofenda ¡Pero yo estudié en la Intel! Mira, y yo también estudié en la Intel ¡Pero tú estudiaste! ¿Yo? Tú eres de San Germán Yo soy de Sabana Grande Estudié en la Intel de San Germán Sí, tú entraste a la universidad Pero la universidad nunca entró en la Intel Y tienes toda la razón Por ende, M aquí Pero estaba leyendo el cartelón Porque las cosas están bien chéveres últimamente A ver si puedo terminar la maestría, ¿verdad? Mira lo que me regalaron los muchachos ¡Un saludo a los muchachos de la Intel! Mira, Nero ¿Qué le pasa? Y te digo una cosa Tengo mi producto nuevo Uy, es la primera vez que nos tienes a los dos a la vez Oye, ¿verdad? Que te tengo a los dos Tú eres más chavallito Estamos desfalcados de modelos hoy Puesto por ahí Puesto por ahí ¡Ah! ¡Sucio! Mira, Nero Lo que traigo hoy Mi producto nuevo Es el Guayo Tujeva Guayo con Tujeva Yo la yuca La Guayo con Tujeva ¡Ay! El ñame, lo guayo con Tujeva La zanahoria con Tujeva La malanga con Tujeva El guineo con Tujeva El plátano con Tujeva Pero acuérdate que esto es un producto Que viene directamente de los productos Puercu Bueno Tranquilo, tranquilo Estamos aquí en Gana con Gana Estaba hablando con un amigo mío ¿Qué tú haces con esa ropa? Pues yo me dijo Morsey Que yo me disfrazara así Que yo tenía que venir a hacer algo Tranquilo, si son más que tres minutos Tienes que pelear más que tres minutos Y nos vamos a ganar 200 mil pesos Tú tranquilo Que vas a salir bien Y yo no sé con quién yo tengo que pelear Ni nada de estas cosas ¿Tú con esa máscara no te das cuenta Quién tienes al lado? A Morsey No, no, al otro lado ¿Quién sabe quién está al lado suyo en este momento? Yo con esa es la leyenda Este es el gran Barrabás Papá, olvídate Eso tú te lo Eso es un guineito niño Eso tú te lo chupas Yo creo que no ¿Tú tienes algún comentario que decirle a los puercos estos? Mira, yo no sé este parcelero ¿Por qué habla así? ¿Quién le dijo a este que es luchador? Yo, yo Eso mismo le dije yo a él Y tú tranquilo Que con las pestañas tú Con las cejas tuyas Podemos hacer una peluca para Danilo, ¿sabes? Para, para, para Que yo no ando solo aquí Y tú aguanta lo que tú tienes que hacer Aguanta tres minutos Que si tú te quedas Nos ganamos 200 mil pesos Y mira, ese médico Eso lo cogemos nosotros Yo ando solo Yo ando con tres más Ante el puerco Y yo tengo que pelear con esos tres Tranquilo Si eso es un chiquitito Mira, y tiene la barba colorjosa Olvídate, tú le ganas Tú le ganas ¿Quién te dio a ti? ¡Para, para, 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 para! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! ¡Aguanta! ¡Para, para, para, para! ¡Yo voy a ti! ¡Aguanta! ¡Para, para, 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 para! ¡Momento! Que aquí lo único que toca a mi hijo Soy yo ¡Me dijo mi hijo! ¡Dijo mi hijo! ¡Con mi hijo no! ¡Con mi hijo no! Estás quieto Usted está aquí Por una actividad que van a promocionar O sea que él me va a defender a mí Y tú vas a pelear con él No, no, para, para Ahí llegamos Los mejores no buscar violencia aquí ¡Qué gallina eres papá! ¡Eres un gallina! Mira, tengo unos eventos Que hay que promocionar Bien importante Porque usted celebra 50 años 50 años de trayectoria 50 años en la lucha libre Me retiro Me retiro de la lucha libre De Puerto Rico No va a ser como Rubén Blades Que vienen con un cosito Todos los años, ¿verdad? No, mira, yo entiendo que la lucha libre Es el deporte número uno en Puerto Rico Yo le di 50 años de mi vida Y he puesto a Puerto Rico en la lucha libre Fuera de Puerto Rico, Japón, Canadá, Texas México, de todos los países Pero ya dije, no voy más a la lucha libre Me retiro Y ya pues, me cansé de recoger el golpe y dar el golpe Así que todos los parcereros de Puerto Rico Los espero el 8 de octubre El 8 de octubre en la cancha Pepín Cestero de Bayamón Hay muchos invitados y de nombres grandes Vi por ahí una foto Vi a Thunder and Lightning Vi también a Carlitos Colón ¿Eso es cierto? Sí, ya confirmado Voy a, la última vez que voy a reaparecer En un carátero es con Thunder and Lightning La artillería pesada Van a haber tres encuentros de lucha libre Va a estar el señor Mariano Cotto Va a estar el señor Benito Santiago El señor Juan Igor González Muchos más De los nombres grandes de Puerto Rico Bueno, pues ya lo saben El 8 de octubre en la Pepín Cestero Y algo muy importante Tenemos aquí No el luchador Pero el locutor también De lucha libre Hay un evento 234 Happy Pays ¿Cuándo? Eso va a ser este domingo A las 6 de la tarde Y vamos a tener también Al general Barrabás Todos los eventos de WWE Los vamos a estar transmitiendo Directamente 234 Happy Pays Muy bien Bueno chicos Gracias por estar aquí con nosotros Vamos a ver A estos momentitos Y ustedes lo que tienen que hacer Es llevarse para el JIN La más que chupa Jobot de Puerto Rico Porque recojan La sangre Que se va a llegar Ese día allí Con la Jobot Porque nosotros somos Vamos a deshamar sangre La deshamarás tú Porque yo no voy a pelear Gracias Francis Bueno Buenas tardes a todos Un placer Como siempre Estar aquí con mi compañero Francis Para hacerlo reír Y pasarla bien Este es su programa Gana con ganas Todos los días De 3 a 4 Un aplauso para todos ustedes Por estar aquí con nosotros hoy Qué rico es Sentir el cariño del pueblo Bajen, bajen, bajen Porque yo siempre que llego emocionado Del programa El puerco viene con un problema Quita la música Quita la música Quita la música ¿Qué te pasa ahora? Vente para acá Vente para acá Vente para acá Aquí estoy bien ¿O quieres hablar más cerca? En la situación que yo estoy Tú me pones en esta condición Te estoy preguntando Quédate aquí conmigo Aquí Hay mucha gente Tienen cara lechonero Dime qué pasó Mira, tengo un problema serio ¿Qué pasó? Es que llego a una correspondencia a casa ¿Deudas? Lo que siempre llega es deudas No, no, no ¿Qué pasa que tú En la casa tuya Lo que llega son los estados de cuenta? Yo ni la abro Claro, porque tú sabes Lo que tiene en el banco No, no, no ¿No te pasa que tú vas a correr Lo que hay en problemas Deudas todo el tiempo? Y un tupercito Que te dan de descuento Pero todo el tema es deuda Sí, es verdad Pero en este caso No son deudas ¿No? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo no sé cómo decirte Porque esto es una cosa Bien dura para mí Pero llegaron unos análisis De Morsi ¿Análisis de...? Del hospital ¿Cómo? Y a Morsi Le quedan Solamente Horas de vida ¿Pero por qué tú te gilles Si se va a morir alguien? Infeliz Oiga, oiga, oiga Repete Ese es mi hermano Ese es mi sangre Yo lo sé, yo lo sé Pero un mal no hace otro mal Que a tu hermano Le quedan horas de vida Sí, yo leí eso Y enviaron una carta Ni siquiera lo llamaron Eso es grave Eso es grave Eso es gravísimo Yo Esto es increíble Tengo fe en ese gran poder De ese padre Yo no le deseo mal Solamente que a Naudi Lo mencione ¿Dónde está esa carta? Déjame ver esa carta Con el permiso Nicole Dale la carta a Danilo Gracias Gracias ¿Qué pasó? ¡Ay, feliz! ¿Qué pasó? ¡Venga, vamos a fiestar! ¡Que hoy sí se bebe! ¡Aquí estamos! ¡Viene! ¡Llegamos! ¡Se puso bueno esto! ¡Llegó el lechón! ¡Llegó el puerco! ¡Aplausos! ¡Ale, brinca! ¡Ale, brinca! ¡Hoy me siento bien! ¡Hoy me siento! ¡Eso es! ¡Yo, ah! ¡Sí, soy mi caro! ¡Ay, soy mi caro! ¡Yo, el mundo va a del carro! ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Eh! 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 ¿Quién mandó a parar? ¿Quién mandó a parar? No, 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 lo mandé a quitar yo ¿Tú lo mandaste a parar? Sí, sí, lo mandé a parar yo Mira, te voy a dar la oportunidad de que me digas en estos momentos todo lo que te dé la gana De verdad, desahócate conmigo Dime todos los sobrenombres, cuantas cosas tú me quieras decir en estos momentos, dímelo, de verdad Si quieres poner la canción completa, la puedes poner otra vez ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir lo que me dé la gana? Cúrate conmigo, dale, cúrate conmigo ¡Vaya, pa' allá! ¡Calmito! ¡Se te ve lo que piensa! ¡No, papá! Gastando chavos de más y con una navajita de esa de apeseta ¡Uah! ¡Te afeita! Sigue, sigue, te damos permiso para que siga Aquí está pasando algo jaro No, no, sigue, sigue, desahócate ¿Qué pasó, gallina culeca? ¿Qué pasó, jato de trampa? ¡Jata pelúa! Aquí está pasando algo ¿Qué es lo que está pasando aquí que yo no...? Sigue, desahócate Sigue, 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 sigue ¿Te vas a llorar? No, no, sigue, dime todas las cosas, dime todo Ve acá, cuéntame qué es lo que está pasando No, 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 dile tú, dile tú No, 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 dime, dime algo más, dime algo más En serio, dime lo que tú quieras, amor ¿Te puedo decir algo más? Cúrate ahí Venías a decirte un chiste Que cuando te lo dijera Se te iban a caer las dos Pero ya veo que te lo dijeron Porque no tiene... ¡Ese vuelo, ese vuelo! ¿Qué más te digo, qué más te digo, qué más te digo? Y H, yo sé que yo los hago malos, pero yo Morse, eh... Díselo, díselo Yo no me atrevo a decírselo ¡Que me diga qué es! ¡Que me diga qué es! ¡No me diga que Anaudi me mencionó! ¡No me diga! No, es peor que eso Es peor que eso ¿Peor que eso? Tu hermano me acaba de dar la noticia Y perdona que diga esto en televisión Y la ley, y para no nos proteger a nosotros ¿Pero lo digo o no lo digo? Díselo, díselo De todas maneras, yo le traje café el coquí Para que se tome en un chispito y le suba el ánimo Morse, eh... Acaba y dime, ¿qué pasó? ¡Se me murió! ¡Se me murió! ¡Se me murió! ¿Qué pasó? Dime algo que yo no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegaron unos análisis médicos ¿Análisis qué? ¿De dónde? ¿Quién? Llegaron unos análisis Médicos tuyos ¿Mío? Dicen lo siguiente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Discúlpame Dice ¿El examen de la próstata que yo me hice? Morse, esto no es un chiste Estoy tratando de no hacer un chiste, ¿ok? Dice ¿Sabes lo que yo le dije al doctor cuando terminó el examen? El doctor me dijo ¿Siente algo? Y yo le dije Sí, siento que lo amo, doctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estoy contento ¡Ay, estoy contento! Dice aquí Hígado No sirve el 80% Intestinos No sirve el 70% El rabo No sirve Está podrido La lengua 100% 100% dañada 100% dañada 100% dañada Para un momento Para un momento Déjame ver la lista Está bien Qué análisis Y qué análisis Tú no estás viendo Que eso es la carta Que yo compré un supermercado Que se llama Los supermercados Y me están diciendo Que se dañaron las neveras Y me están enviando eso Que es lo que tiene Que se me dañó El hígado Se dañó Se dañó El estómago Papá No tienes que comprar En mi supermercado Por el Q Abierto 24 horas O sea 24 horas Por el Q Lo tiene Así es que Y eso me da Ay Dios mío Está vivo Mi hermano Está vivo Vamos a celebrar Gracias Esto es Está vivo Está vivo Estoy vivo No tengo Nada podrido Mira con esto Para, para, para ¿Qué pasó? ¿De verdad Tú pensaste que yo Me iba a morir Y estaba llorando Por un momento Fíjate Yo hoy me he sentido Medio monguito ¿Tú nunca te has sentido Medio monguito? Me ha pasado Pues mira Yo tengo algo bueno Que se está vendiendo Ahora en los supermercados Por el Q ¿Qué se están vendiendo? Mi nuevo producto El nuevo producto es El pilón Míralo Pilón tu jeba Yo machuco Con tu jeba Dale duro Dale duro Eso es Yo pilonea 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 Con tu jeba ¿Qué pasó, papá? Usted Como decía ese gran próster Amigo mío Maceta lenta Maceta lenta Maceta lenta